Estamos en contacto con Brasil, estamos en contacto con las mellicitas, con Maribel precisamente, con las mellicitas Oviedo, vía Skype. Maribel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué va? ¿Te la escuchás? Ahí está, subí un poquito más el retorno para poder escucharla mejor. Si escuchamos, va aquí, tome a... Ahí está, ¿me estás escuchando ahora? Sí, para ti. Está escuchando. ¿Cómo estás? ¿Escuchan? Está con Ernesto Oviedo o con el papá. Les contamos, digo, hasta que podamos establecer bien la comunicación, que las gemelas ya están hospitalizadas, así en Porto Alegre, y que este miércoles a partir de las 7 y media de la mañana va a ser trasplantada Marisol con el lóbulo de los pulmones de su primo y de su tío, que la intervención va a durar aproximadamente ocho horas y que si todo sale bien, los papás, mamá y papá Oviedo van a ser los donantes de Maribel, que en 20 días sería trasplantada también. A ver, ¿me escuchás ahora? ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora sí. Ah, ahí está, ¿se escucha? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Te vemos bárbara acá, ¿eh? Bueno, entonces ahora sí. ¿Está en la habitación? Está en la habitación. Está en la habitación, muy bien. ¿Cómo están los preparativos? ¿Estamos todos tranquilos? ¿Todo bien? Sí, está en la habitación. Está en mi tía y mi tía. Ahí están, mirá, ahí están. Están los donantes, el primo y el tío. Sí, el tío. No, no, no. Ahí están. Sabemos, Maribel, que en muy poquitos días que hace que estás ahí hospitalizada, los doctores ya pudieron subirte de peso. ¿Cuántos kilos aumentaste? Contanos. Tres kilos. Tres kilos. Tres kilos, mucho que... Está ahí, hay cinco. Ahora la tienen que subir de peso para fortalecer su organismo, para que a lo mejor, decía recién, Maribel, confirmanos esto. Si todo sale bien, hay dos estudios que salieron positivos, que tu mamá y tu papá pueden ser compatibles con vos. Queda un solo estudio que si también es positivo en 20 días, podría ser trasplantada a vos también. Sí, le importa hacer la volumetría, quiero hacer lo más concreto, que ahí es para ver si son compatibles los lóbulos con su hermano. Maribel, ¿cómo pasaron el año nuevo? ¿Cómo fue todo por allí? Bien, bien, pero acá en el hospital, con el tío y mi familia. Bueno, pero es un año nuevo distinto, ¿no? El año nuevo, el más lindo de todos, el que genera la expectativa de que cuando vuelvan van a poder comenzar a hacer una vida absolutamente normal. Sí, sí, es una cosa de la mamá que allá, así que se empezó como el año nuevo de acá. Y si no ves, se empezó como el año nuevo. ¿No ves? Y ahí atrás, Maribel, lo veo a papá. ¿Papá, me escuchás, chamezco? Estoy contenta. ¿Cómo estás? Qué carita que tenés ahora, ¿eh? Estamos ansiosos, acá estamos con la familia, con mi soy, mi hermano. Pidiendo a mi tanto, digo que se haya bien y se haya reto, digo que está mi comisario, y ahora estamos haciendo una historia para no ser fácil de buscar a Maribel. Está bien. Pero tenés una cara mucho más defendida, mucho más optimista ahora que ya están ahí, están a la expectativa. Estamos a paso, estamos en la tercera. Tercera tanto, tanto tiempo, bueno, ya estamos, ya, hasta ahora. La lucha ha sido tan larga, Ernesto, que ahora ya no falta nada, ¿no? No. La lucha ha sido tan larga, ha sido tan cruel tu lucha, ha sido tan larga, que ahora ya no falta prácticamente nada, ya están ahí en el escenario donde, ojalá, si Dios quiere, se va a solucionar, a comenzar a solucionar todo, ¿no? Sí, sí, tenemos la parte de la biografía, ya han conocido el capital, ya han visto la atención, estamos a mi luz de diferencia a la Argentina, la que conocemos. Porque es impresionante que me ha sido aumentada en cinco días, tres kilos. Y Marisol ya está en los 44 kilos, o sea, la verdad va a tener que bajar un par de tres kilos, lo cual es la temporada que es muy buena. Muy, muy importante. Bueno, Ernesto, estamos muy contentos de verlos a todos juntos, que estén con toda la expectativa, nosotros estamos muy contentos de verlos también ya a puertas, en los momentos finales, en la recta ya, la recta final de lo que va a ser el papel, así que vamos a estar comunicándonos permanentemente para que nos vayan diciendo cómo van las cosas, sabes que lo que haremos mucho y que estamos absolutamente al lado de ustedes. Muchas gracias a todos. Bueno, un beso muy grande. Un beso muy grande. Bueno, ayer se va de pretemporada, hoy se va a la provincia de Santa Fe a hacer la pretemporada. Bueno, gracias. Falta todavía. Gracias, agradezco especialmente a Maribel, porque, bueno, coordinamos toda esta comunicación, que es muy difícil para ellas así porque no tienen acceso fácil a internet y, bueno, todo el fin de semana la producción estuvo coordinando esta salida por Skype, así que le agradecemos la buena voluntad a Maribel, que fue autorizada por los doctores a bajar hasta un lugar donde hay internet porque ella también está hospitalizada para comunicarse con el doctor de la mañana. ¿Qué gordita? Sí, la carita. Está pesando ahora 36 kilos, se fue con 33, y también Marisol aumentó de peso estando así en Brasil. Muy bien, gracias, un beso grande. Muy bien, vamos todavía. Toda la suerte para... Toda la suerte para la familia. Toda la suerte para la familia y para las chiquitas. Es una noticia para arrancar el año, ¿no? Sí, señora, me parece que es positiva y es optimista.